Hilo de olas y surcos Hilo es la provincia moquehuana que mira al pacífico, un lugar con historia, con biodiversidad, con olas y verdes campos, con paisajes urbanos, con diversión y mucha vida nocturna. Acompáñanos a conocer Hilo, un puerto de ensueño. Comenzamos nuestro recorrido en el centro de Hilo, lugar donde podemos conocer su plaza de armas de arquitectura moderna, en la que se aprecia la iglesia San Jerónimo, templo que data de 1871 y está edificado con madera, calamina y bases de concreto. En su costado apreciamos un colorido mosaico. El presidente Balta en este año ordena para Hilo además algunas obras que logren dinamizar la economía moquehuana. Ordena además levantarse y elegirse la iglesia San Jerónimo, el templo de San Jerónimo, que supuestamente replica el que había antiguamente en el pueblo y que fue destruido por el maremoto. El hermano de Balta, Francisco Balta, llega en Hilo en febrero de 1871 y pone la primera piedra de ese templo. Hoy día, este año se festejan, se aceleran 150 años desechos. Este año es el sesquicentenario del inicio de la construcción del templo que tenemos, es un templo muy, muy antiguo con bastante historia. Y a solo unos metros podemos disfrutar de un delicioso helado o un postre, ideal para iniciar con un buen pie nuestro tubo. Luego nos dirigimos a un lugar donde la madre naturaleza nos demuestra el porqué de su reinado. Estamos en la Reserva Natural Punta Coles, un paraíso de biodiversidad con paisaje rocoso y el imponente mar de grau. Punta Coles es una de las 11 puntas guaneras que pertenecen a la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Tenemos un registro de 43 especies de aves aquí en Coles, además de dos especies de mamíferos y dos especies de reptiles. Tal como lo describe nuestra amiga bióloga, con solo llegar al sitio, además de ser acariciados por la brisa marina, somos recibidos con vuelos, grasnidos y el cántico de las aves moradoras de Punta Coles. En este sendero vamos a poder apreciar paneles interpretativos que se encuentran en cada uno de los puntos de observación. Van a poder leer las características de estas especies en cada punto de observación. En el segundo mirador no solo vamos a poder observar el lobo fino, sino también nuestro pingüino de fútbol y las especies de aves guaneras, puede ser el pelícano, el guanayo o el piquero, en todo caso. Avistamos gallinazos de cabeza roja, pelícanos y gaviotas en constante pesca. Con grata fortuna pudimos presenciar a los elegantes pingüinos de Humboldt, claro, también a los lobos marinos, que según los estudios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, existen en dos grupos denominados lobos finos y lobos chuscos. Básicamente es por el color de su piel, el tipo de pelo de cada uno de ellos y su nariz. El lobo fino tiene una nariz muy fina y el lobo chusco es mucho más ñato y el lobo chusco es mucho más grande y el lobo fino es mucho más pequeño. En la reserva es fundamental recorrer el lugar por los caminos dispuestos por sus especialistas, respetar las señalizaciones, mantener la distancia y evitar el ruido que espante a las aves, incluso en sus zonas de apareamiento y anidación. Ah, en Punta Coles también se aprecia el histórico faro metálico, una reliquia de los años de bonanza industrial peruana. Continuando el recorrido llegamos a un lugar con belleza y leyendas, Puerto Inglés. Más que una playa es ahora un completo y acogedor centro turístico. Bueno Puerto Inglés al principio estuvo inventariado como una caleta, pero poco a poco ha ido evolucionando por así decirlo, se ha convertido en un recurso turístico porque cuenta con infraestructura y servicios básicos. Tiene la forma como de una piscina natural. Pocas playas aquí en Nilo tienen esta forma, hay unas dos más hacia el norte, pero esta es la más concurrida, ya que entre la playa Pozo de Lisas, que es la más turística por así decirlo, y la playa Puerto Inglés son las más concurridas en la época de verano. Esta playa encierra muchas historias, leyendas, leyendas de corsarios, de piratas, que son contadas en lo largo de la ruta. Hay un importante comercio de esclavos. Los esclavos, según la tradición oral, desembarcaban por Puerto Inglés y se convierte con el tiempo Puerto Inglés en uno de los cuatro puertos que Hilo tenía en la colonia. La caprichosa formación natural de Puerto Inglés la hace ideal para la práctica del buceo, que atrae a diversos turistas curiosos de apreciar la belleza de las profundidades marinas. Hilo es un lugar privilegiado porque tiene muchas playas de poca profundidad, en las cuales las personas que vienen por primera vez a hacer el buceo pueden lograr hacerlo y tener una experiencia súper buena. Principalmente Puerto Inglés, puesto que esta playa tiene fácil acceso y es una playa de poca profundidad que por sus características geográficas simulan una piscina natural. Se puede hacer a lo largo de todo el año el buceo, tanto para personas sin experiencia como para buzos ya experimentados, porque tiene una cota de un metro, por ejemplo, hasta unos 20 metros. Lo puede practicar cualquier persona, desde niños de 8 años hasta personas muy adultas. No hay límite de edad para practicar este deporte. Bueno, yo les recomendaría que busquen personas especializadas, capacitadas, si es posible certificadas. En este caso, nosotros tenemos un centro de buceo en el cual pueden contactarnos y nosotros estamos prestos a brindarles el servicio. Desde primeras experiencias de buceo, snorkeling, hasta paseos para buzos experimentados. Alejándonos de los temibles piratas y corsarios ingleses, luego de una mañana turística intensa llega la hora del almuerzo y hemos optado por la tradición. Visitamos el restaurante Crismar, un lugar acogedor con gastronomía histórica. El restaurante abrió sus puertas el 18 de marzo de 1979. Muy aparte de los platos marinos, ofrece también platos hechos a base de carnes y pollo, pero su especialidad son los platos marinos. Es el plato bandera del restaurante Crismar, está hecho a base de tres tipos de chicharrones, chicharrones de pescado, de pulpo y chicharrones de pota, lapas arrebozados, ceviche de pescado acompañado de salsa tártara y papas y camotes a zancochados. Muchos podrán imitarlo, pero la tradición y el sabor único y original está aquí en el restaurante Crismar, así que están todos invitados. Uff, barriga llena, corazón y leño. Perdón, corazón contento. Continuando el recorrido nos alejamos de la alfombra azul e ingresamos a la alfombra verde. Vamos al Valle Agrícola de Hilo, a ser testigos de la vasta producción de olivos. Nos acoge la señora Carmen Rosa del Fundo Chucarapi y nos habla de su pasión por los árboles de olivo. El cultivo del olivo comúnmente lo hacemos en los meses de julio-agosto. Puede ser por pepa o puede ser por estaca. Es lo que más se utiliza acá y es más práctico, utilizando abonos naturales. Más utilizamos el guano de hilo. El tipo de olivo o de aceituna que tenemos acá es la aceituna sevillana. Acá en mi fondo tengo olivos de más de 50 años. Para la cosecha utilizamos, si los olivos son muy grandes, utilizamos las escaleras. O muchas veces hacemos la cosecha en la parte baja o la aceituna que cae. La raima, le llamamos así la raima porque recogemos una por una la aceituna con nuestras manos. Utilizamos la yema de los dedos para poder recoger esta aceituna. Comúnmente las mujeres utilizamos unas bolsas. Las colocamos en nuestra cintura, estas bolsas. Las colocamos en nuestra cintura y utilizamos ambas manos para recoger la aceituna. Como una especie de mandil utilizamos. Y en el caso de los varones, antiguamente se utilizaba unas camisas de raima. Acá ustedes pueden ver pareciera un camisero, una camisa camisero, pero pueden ver el cuello. La parte del cuello bastante largo, más o menos llega a la cintura. Y la parte inferior tiene un listón que recoge en esta parte más arriba de la cintura. Y queda una especie de bolsa. Al finalizar, con la hospitalidad típica y leña, nos agasaja con el fruto de su esfuerzo. Llega el momento de ingresar al distrito de El Algarrobal. Y visitamos el Museo de la Cultura Chiribaya para tener una cita con nuestros antepasados de Hilo. Conversamos con la arqueóloga responsable de las investigaciones. Bienvenidos al Museo Chiribaya, donde se han encontrado bastantes vestigios arqueológicos pertenecientes a diferentes culturas. Y una de las principales es la cultura chiribaya. Los inicios, más o menos, se data desde los 70 años que descubrieron estos rostros arqueológicos. Y se han ido acumulando en los tiempos que antiguamente encontraban los arqueólogos e investigaban sobre estos restos de telares, cerámicas, modificaciones de animales y de personas. Y con el tiempo se ha ido mejorando la infraestructura del Museo Municipal Chiribaya. Ahora se está haciendo una ampliación para que el público en general, tanto regional y a nivel nacional, puedan conocer sobre esta cultura. No solamente la cultura chiribaya, también podemos conocer un poco sobre la cultura chinchorre y también el periodo lítico. Como apostamos por un turismo sostenible, recorrimos la vista paisajística del Algarrobal mientras un ingeniero agrónomo especialista en la emprendedora agricultura del distrito nos explica la variedad de productos que se ofrecen. Bueno, acá tenemos un valle de 4 o 5 hectáreas y la principal producción agrícola, como ustedes pueden ver, es el olivo. Los españoles lo trajeron hace más de 400 años aproximadamente. Incluso tenemos algunas especies de olivos bastante centenarios, la mayoría, de los cuales se logra producciones aproximadamente de 10.000, 5.000, varía bastante en realidad. Se está recuperando bastante la producción en consecuencia de unas pladas que ha habido, pero se está recuperando mucho, mucho la calidad que se tenía antiguamente. Y todos estos cultivos han hecho una combinación en la cual siempre el agricultor tenía de dónde comprechar uno que otro, incluso los higos, los oficiosos higos, de distintas variedades. Y esa es básicamente la diversidad productiva que tenemos aquí en el valle. Antes de alejarnos, nunca es tarde para visitar el Muelle Fiscal, donde se luce su tradicional glorieta, vieja testigo de numerosas historias de reflexión, acuerdos y hasta momentos románticos. Y claro, es imposible no realizar un paseo en bote por el mar y leño. Y en medio de las olas, presenciar las principales actividades económicas de los porteños, como su pesca artesanal y el continuo traslado de contenedores comerciales e industriales. Ah, y por supuesto, es bueno estar atentos para tomarse un buen selfie con nuestros amigos que aparecen para saludarnos. Culminada nuestra aventura marina, era hora de disfrutar la diversión nocturna de Hilo, donde además de cenar variados potajes, puedes degustar su variada coctelería, en lugares como el Club Monkey. Pero mientras más ingresábamos en la noche y leña, nos trasladamos a un lugar especial, el bar Terraza del Hotel Sunrise. El lugar tiene una inmejorable vista panorámica de la ciudad y su mar, disfrutando por supuesto de un Mistela Sour. Hilo reactiva su economía con el turismo y sus decenas de lugares, paisajes, cultura, gastronomía, comercio, naturaleza y diversión, con una sola visita. Hilo te espera. Hilo te espera. Hilo te espera. ¡Suscríbete al canal!